Quizás no lo sabes, pero tu futuro y el de tu familia está ligado estrechamente a estas palabras, biotecnología, alimentación. ¿Por qué? Básicamente, uno de los grandes desafíos del planeta es la producción de alimentos. Para el 2030, el mundo necesitará producir un 50% más de ellos, un 50% más de energía y se consumirá un 30% más de agua fresca, además de tener que mitigar el impacto del cambio climático. La ciencia y la tecnología deben ser capaces de encontrar soluciones. Es ahí donde la biotecnología y otras disciplinas intervienen para enfrentar este desafío. En el Centro de Genómica Nutricional Agroacuícola, CGNA, científicos de alto nivel trabajan convencidos de que sus resultados impactarán positivamente al sector productivo y agroindustrial. El desafío es producir más, incluso en este nuevo escenario de cambio climático. Más proteína, ácidos grasos, fibra soluble, antioxidantes. Las aplicaciones genómicas y los bioprocesos permitirán enfrentar el desafío. Un hito relevante que ya logró el CGNA fue el avance en la secuenciación del genoma del lupino amarillo. Conocimiento que permite descifrar muchas interrogantes y respuestas agronómicas e industriales. Es esto lo que el agricultor e industrial recibe envasado en la semilla de los nuevos cultivares, adaptadas a la zona y al nuevo escenario del cambio climático. Una muestra es una línea de lupino con 60% de proteína en el grano, lo que supera en un 50% al lupino que actualmente se cultiva en esta zona del país. La mayor producción de proteína vegetal es una importante contribución al problema alimenticio de especies acuícolas, aves, cerdos, mascotas, rumiantes. En humanos, hoy tenemos una opción más de proteína, que al incluirla en la dieta, junto a fibras solubles y antioxidantes, reduce la obesidad e hipertensión arterial, problemas típicos de nuestra actualidad. Este es sólo un ejemplo de lo que el CGNA puede hacer al determinar las bases genéticas de diferentes cultivos. Junto con hacer ciencia y tecnología, el desafío es promover el desarrollo agroindustrial y hacer protagonistas de esta cadena a los propios agricultores, para que en vez de producir materia prima de escaso valor agregado, generen un producto de calidad nutricional premium. Esto los incorpora en el desarrollo industrial regional, con mejores retornos económicos y generación de empleo. Este centro aporta en distintos ámbitos. El científico tecnológico, con la generación del know-how necesario para la innovación requerida en el sector agroindustrial de alimentos. El ámbito de desarrollo regional, al ser un centro líder en la generación de conocimientos, competencias y comercialización de productos desde la Araucanía. Y también aporta a la gestión productiva, al articular los sectores productivos con la industria. El CGNA, en alianza con instituciones regionales, contribuye a convertir a esta zona del país en un polo de desarrollo científico. Ello, junto con colaboraciones científicas internacionales en distintas áreas, que conforman una red global de trabajo en ciencia, tecnología, difusión y transferencia tecnológica. Desde el 2005, el desafío global impuesto por la crisis alimentaria y el desafío local de impulsar la Araucanía, tienen respuesta en el CGNA. Los aportes y avances en biotecnología y la creación de nuevos bioprocesos que estimulen el desarrollo de la industria, permiten contribuir a una mejora ostensible en la calidad de vida de todas las personas que habitan en la principal zona agrícola del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!